de los creadores de la casa de papel llega una nueva historia que aunque no se trata de superhéroes sus protagonistas sí que tienen un gran poder de su lado y es el más poderoso de todos el poder del guión así que por si no lo viste hoy te voy a contar sky rojo todo comienza con wendy coral y gina tres mujeres que trabajan en el club las novias como vendedoras de caricias aunque cuando digo que trabajan ahí en realidad lo que quiero decir es que son explotadas sexualmente y casi todas están ahí contra su voluntad el dueño de este club es romeo un tipo al que todos los personajes de la serie le deben algo ya sea favores o dinero un día gina estaba toda contentilla porque por fin había logrado reunir la cantidad que le debía al tal romeo y quería ir a visitar a su familia a cuba lo malo para ella es que él le dice que en él que ya le subieron los intereses y que todavía le debe muchísimo así que no se va a ir a ninguna parte gina que ya estaba harta de la forma en la que las trata le pone un chingadazo que hace que romeo se ponga todo loco loco agarre un lapicero y le meta uno dos tres cuatro cinco lapicerazos luego con una navaja la quiere matar pero en eso llegan las amigas a hacerle el paro wendy se lo chinga con una lámpara y coral agarra un trofeo para partirle la cabeza y dejarlo ahí moribundo y desangrándose las tres se dan a la fuga en un coche pero a media carretera a coral le entra la culpa y les dice que mejor no deberían huir que lo mejor sería regresar y explicar que todo fue un malentendido y seguramente así todos las entenderán a las otras si les parece un buen plan y se regresan sólo para ser recibidas por la madrota que ya supo lo que hicieron y las quiere machetear las chicas la atropellan la madrota de alguna forma vuela por encima de este descapotable sólo para caer en la carretera y ser rematada por un tráiler coral ahora sí ya no quiere estar ahí y se van muy quitadas de la pena a cinco kilómetros por hora ahora en lugar de haber matado a uno ya mataron a dos a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente pero eso no es lo peor lo peor es que jina se acuerda que la agujeraron cinco veces y que todavía trae un lapicero atravesado en la bubi así que la tienen que atender inmediatamente pero como no la pueden llevar a un hospital la llevan con un veterinario que es cliente de coral el veterinario les dice que va a tener que operar y justo cuando estaba a punto de empezar jina le dice no me anestesias estoy embarazada un clásico afortunadamente para ellas después de la operación todo sale bien y jina se va a recuperar completamente de esta forma las chicas se van creyendo que ya la hicieron pero no los achichincles de romeo están muy enojados y quieren venganza pero para eso falta primero tenemos que ver un montón de flashbacks en donde nos cuentan las tristes historias del por qué las tres terminaron en ese lugar desgraciadamente no vamos a entrar en detalles de eso porque lo único importante aquí es que la coral es una súper adicta que se mete todo lo que apendeje y que durante su tiempo en el club se estuvo enamorando de moisés uno de los achichincles de romeo que ahora las está buscando para vengarse el otro achichincle es cristian hermano de moisés que es extremadamente explosivo y violento pero muy amoroso cuando se trata de la familia al poco tiempo coral recibe una llamada misteriosa que resulta ser del mismísimo romeo que después de todo no se morió soy un hombre con suerte sólo quedó paralizado del lado izquierdo y les advierte que no se va a detener hasta verse vengado por lo que le hicieron lo que hace que las chicas se den a la fuga y vayan a pedirle ayuda al cliente favorito de china el cual resulta ser el papá del bebé que está esperando y tal como era de esperarse él les dice que en el que no las puede ayudar y que se las arreglen por sí solas a todo esto moisés y cristian ya estaban al acecho de las chicas y las tenían acorraladas pero otra vez a ella se les ocurre un elaborado plan y qué tal si en lugar de que ellos nos capturan a nosotras nosotras los capturamos a ellos vaya no encuentro fallas en su lógica de esta forma se suben al carro de los achichincles para secuestrarlos a ellos y les dicen que le pisen porque llevan prisa pero ya a medio camino se arrepienten de lo que hicieron porque ya se dieron cuenta que fue una babosada en ese momento moisés se derrapa wendy tira un balazo pero apenas rosa a cristian y eso hace que se ponga todo loco loco agarre a wendy de las greñas y la arrastre por el desierto con toda la intención de matarla pero el moi le dice que en él que el patroncito pidió que las llevaran ilesas mientras todo esto sucedía las otras dos se pusieron vivas y arrancaron la camioneta para darse a la fuga abandonando a su suerte a la wendy ahora los achichincles tienen que buscar la manera de perseguir a sus objetivos y obviamente se les ocurre un maravilloso plan detener a un conductor en la carretera meterle un plomazo en la maceta y echarlo en la cajuela del auto lo malo para ellos es que mientras hacían todo esto wendy dijo patitas para que las quiero y se fue por todo el desierto gritando la sangre de cristo tiene poder la sangre de cristo tiene poder y se marchó y a su barco le llamó libertad al mismo tiempo las otras dos traicioneras hacen lo que mejor saben hacer arrepentirse de haber hecho lo que hicieron y deciden regresar para ayudar a wendy quien gracias al poder del guión ya tenía más que dominados a los dos hermanitos cuando se reencuentran las amigas se ponen unos chingadasos para limar las asperezas pero al final se perdonan y como siempre a coral se le ocurre un maravilloso plan llevarse el auto que traían ellos o sea el que viene con un cadáver en la cajuela y como están todas mugrosas y necesitan estar divinas para seguir con la serie se van a bañar a una gasolinera como en su lander desafortunadamente la escena no termina igual que en aquella película y esta historia tiene que seguir ahora que ya están como nuevas empiezan a escuchar un ruido en la parte de atrás y es que al que le robaron el auto hace varias horas y que tiene un tiro en la cabeza de alguna forma sigue vivo aquí la pregunta es cómo es posible que todavía no se haya muerto pero bueno no vale la pena pensar mucho en esto ya que los escritores claramente tampoco lo hicieron el chiste es que coral les dice que hay que llevarlo a un hospital y si lo llevan pero tienen la suerte de que justo cuando iban llegando el maldito lisiado de romeo iba saliendo de ahí mismo y ahora sí la cosa se pone de locos porque sin poder mover toda la parte izquierda de su cuerpo romeo se roba una ambulancia para tener una muy larga persecución por la carretera que termina en el momento en que las chicas lo acorralan y tienen todo para matarlo poder escapar fácilmente y vivir muy felices y contentas no no creo que no pues no porque en lugar de tirarle a él le tiran a las llantas y creen que con eso ya la hicieron pero o sorpresa eso nada más hace enojar al medio lisiado y provoca que todo mundo se prepare para el gran desenlace de esta historia las chicas llevan al balaseado al veterinario como si el güey fuera un dios para curar a cualquier enfermo pero no esta vez si se muere y listo ya se quitaron ese estorbo de encima luego se van a un bar a ponerse borrachas y ahí como pasó durante toda la temporada a coral se le ocurre un maravilloso plan esta vez el más loco de todos es casi imposible pero existe una posibilidad la primera parte consiste en tenderles una trampa a los achichincles usando una excavadora que casualmente wendy sabe manejar como una campeona cavan un hoyo en la tierra y los atraen usándose a ellas mismas como carnadas para que el moi caiga redondito y se quede ahí sin ninguna posibilidad de poder salir lo que hace que se desespere y empiece a tirar balazos a lo loco wendy ni se inmuta lo entierra perfectamente pero cuando se da cuenta ya traía un balazo en la panza pero a la vista está que no somos chicas con suerte por su parte coral aprovechó que no había nadie cuidando al jefe para ir al club a enfrentarlo personalmente y tuvo la suerte de que justo antes de que ella llegara romeo se estuvo atascando unas donitas bimbo y no estaba al 100% bueno en su caso al 50% total que romeo sigue encabronadísimo por todo lo que le han hecho agarra una hattori hanzo y quiere desmenuzar a la coral ella agarra el machetón para defenderse y se lo avienta con toda la intención de matarlo no le llega pero yo creo que del puro susto le empieza a dar una sobredosis a romeo que cae fulminado en el suelo y ahora sí no hay nada que pueda impedir que las protagonistas sigan su vida felices y contentas no pues otra vez no porque la verdadera antagonista de esta historia es coral que en lugar de huir a la chingada y ser libre le empieza a dar reanimación a romeo usted no aprende verdad y en cuanto se despierta el güey usa su mano buena para intentar devolverle el favor y matarla pero justo cuando parecía que por fin estaba pasando algo bueno pum se termina la temporada es neta dios mío qué desesperación me dio esta serie el único detalle que falta y que vale la pena mencionar es que antes de quedar atrapado moisés bajó del auto a cristian porque no quiere que ande siguiendo sus pasos pero igual a él le valió y se fue corriendo atrás de él como perrito abandonado así que no se preocupen todos los fans de este tóxico seguramente su hermanito será la salvación ahora sí así termina la primera temporada de sky rojo ahora dime tú si ya viste esta serie que te pareció y cuál fue tu momento favorito y si no la has visto pero ya te aventaste este resumen dime si te llama la atención para verla más adelante o te pondrás al corriente cuando salga la segunda temporada que ya está confirmadísima para este mismo año sea lo que sea déjame tu opinión en los comentarios si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete escribe qué es lo próximo que te gustaría que te contara por si no lo viste y sígueme en las redes sociales del canal te dejo los links en la descripción cuídate mucho y nos vemos